qué tal amigos cómo están espero se encuentren excelentemente bien hoy les traigo este monitor gamer de la marca gigabyte gigabyte hace monitores hace pcs digamos los gabinetes hace tarjetas de vídeo tarjetas madre yo creo que a gigabyte la conocimos realmente por las tarjetas madre de excelente calidad siempre la verdad y pues ya tienen rato incursionando en el área de los monitores y es un monitor de 27 pulgadas el modelo es el s el gs 2 7f o sea gs 27f monitor gaming es full hd y dentro de los monitores gaming este es un monitor digamos un poco más costosito no estamos hablando que un monitor de 27 pulgadas gaming digamos 140 y 4 hertz ronda sobre los tres mil ochocientos cuatro mil cuatro mil pesos mexicanos este sí ya le pega los cuatro mil 500 cuatro mil 700 pesos estamos hablando de 700 800 pesos más pero si cuenta pues con con calidad y con ciertas características para terminar por ejemplo este es a 175 hertz panel ips game así es que significa pues que tú trae un tipo de control de un software para que tú tengas una asistencia de gaming que sí que puedes controlar los colores los los frames por segundo este side kit lo low blue light que significa que también te sigue como para leer o sea tiene un botón en donde tú puedes poner si lo quieres modo lectura o si vas a trabajar con él porque no nomás para jugar también puedes trabajar con él y en dado caso que te canse por el brillo o algo pues tú puedes poner este ese tipo de características acá este lado de la caja pues no dice nada más que lo mismo y lo volteamos y exactamente la parte de atrás nos da una un dibujito de cómo podría ser no vamos a abrirlo para conocerlo un poquito más aquí luego luego al abrir la la pestañita ese está padre porque te dice cómo abras la caja con tal de que te dé digamos a tu vista luego luego los cables y la base porque luego lo pones al revés y se caen hacia la parte de abajo los cables o la base entonces dice cómo lo abras está muy padre este diagrama y pues también te dice el contenido no vamos a seguir abriéndolo todo este tipo de detallitos por ejemplo esta comunidad simple que dice full acá que dice que es una impresión muchos monitores no la traen y dices ay pues si se abrirlo pues al abrir lo que pues si se abrirlo no cuesta nada pero para el fabricante todo este tipo de detallitos cuesta este tipo de agarradera cuesta o sea si vemos una agarrada fuerte no es una agarrada que se te vaya a romper se los muestro porque miren les va a dar una comparativa si rapidita se ven la agarradera del monitor de la caja o sea por lo cual les quiero demostrar porque estamos pagando más porque por ejemplo vean este y miren o sea no se va a zafar ni nada pero si viene pues más digamos de materiales un poquito de menor calidad a comparación del gigabyte pues a lo que voy es que lo que paguen si vale la pena buscándole detalles o sea si vale la pena y aquí tenemos pues la carita la de enfrente y aquí miren por ejemplo tenemos es lo que les comento mira por ejemplo esto viene con un este tipo plastiquito una bolsita de antigolpes y otros nomás te vienen así con una bolsita así todos son detallitos miren qué padre está la base dicen que dice gaming de metal súper fuerte la parte de abajo me encanta esto me encanta que no ande uno buscando tornillos digo desarmadores a que tenga esta puntita y que tú lo gires y que andes buscando desarmadores a la hora de comprar un producto se me hace un detallazo de parte de las empresas acá el brazo vamos a ver el bracito vean qué padre está este es el monitor gaming gaming muchos muchas veces en mis vídeos es lo que les digo o sea muchos fabricantes le ponen gaming o gamer o este o rgb y ya no es porque prende o tiene dos o tres colores azul amarillo ya es gaming no miren esto es gaming esto es la fabricación vean el armado vean el metal no tiene nada de rebada o sea en buena perfectamente el plástico de la máxima calidad con terminado negro piano qué bonito está que bien hecho está un cable hdmi un cable de corriente esta vez me encanta que vaya directo a la corriente que no lleve ningún tipo de eliminador y dejen les abro el monitor ahí se cayó esa no fui bueno si fui yo pero no fue nada grave se les va a abrir el monitor para para verlo exactamente bien vean qué tal aquí la marca gigabyte esto para que respire por acá tenemos un hdmi 1 del 2 el display por o sea podemos tener continuidad directamente el del monitor el de corriente este vamos a voltearlo está súper pesado aparte está muy pesado estoy estoy fascinado realmente con la calidad este el marco viene como si se fijan no es un marco derecho sino como que tiene un tipo de de quiebre para darle como si fuera un tipo curvatura que lo abraza lo que es la pantalla se me hace padrísimo la verdad muy pocos monitores de 27 pulgadas se encuentro con este tipo de calidad ahí tenemos a este aoc ahí tenemos este el g ocelot actec msi la verdad creo que es este monitor en 27 pulgadas es el que he encontrado y visto de más calidad la marca gigabyte por aquí los marcos son súper súper delegados se me hace muy muy padre no es curvo vaya mañana les voy a mostrar uno de 32 pulgadas curvo para que se pongan a que estén al pendiente mañana lo subo con todo gusto y pues la parte de atrás si te da así como un tipo pues como será como un diseño pues si gaming pues a un diseño realmente bien hecho y en esta parte vemos lo que son los tornillitos por si tú lo quieres colgar o algo por si le quieres poner un brazo que bien hecho está está muy padre en serio comprenlo este me gustó mucho a mí como les comento sinceramente abierto ahí pueden verlos en mi canal unos 10 15 monitores de 27 pulgadas gamer este si lo considero que es totalmente gamer en materiales calidad los frames en las opciones que te da este se llama gs 27 f de la marca gigabyte ustedes al final del día tienen la este la decisión pero en 27 pulgadas este podría ser la opción también este miren qué bonito está un botoncito tipo joystick un botoncito tipo joystick para los controles no para que puedas controlar las salidas de vídeo y los colores y los y lo demás no está padrísimo realmente el monitor todas las opciones puedes controlar con ese botoncito súper culto me gusta mucho saben que también me gusta que tengo un pequeño led muy discreto también se va a hacer muy padre para el encendido y el apagado pues bueno amigos les puedo decir que es mi monitor favorito hasta ahorita de 27 pulgadas gaming fíjense que no te abrí el de el de samsung el g5 ahí lo pueden buscar en el canal y está más bonito este este curiosamente pero bueno ahí también es al gusto la marca espero se me sigan pasando excelentemente bien saludos y hasta la próxima